Hola, espero que estés súper bien. Hoy vamos a aprender desde lo más básico a crear una tabla para organizar esos datos en columnas como te contaban los días anteriores para poder trabajar con este programa. Entonces, ¿por qué crear una tabla? Porque la tabla me ayuda a ver esto ordenado. Mira que eso se ve ahí como en blanco y como que uno, pues como que lo ve medio ordenado pero no le tiene como algún sentido. Entonces, miren que cuando yo creo una tabla es hacer lo siguiente. Yo selecciono. Yo le doy clic, digamos, a esta columna y me voy arrastrando. Mire que me permite seleccionar lo que yo necesito. Entonces, para este ejemplo, digamos que yo selecciono estas dos columnas. Estas dos filas. La fila 1, la fila 2, con todas las columnas hasta la G. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, clic, sí o no. Clic sostenido. Y si yo me desplazo, mire lo que pasa. Bueno. Entonces, digamos que es este pedazo. Y miren acá donde está esta pestaña inicio. Voy donde está esto que son los bordes. Aquí se ve al ladito de estas. N, K, Y, S. Pero le doy clic a esta flechita hacia abajo y me dice, a los bordes son estos. Inclusive yo los podía dibujar manualmente, pero yo casi no utilizo estos bordes. Y le doy clic y me dice, todos los bordes. Entonces, mire que él como que me puso unos bordecitos como más negritos. O sea, estos bordes que se ven acá como grises es simplemente una guía. Pero realmente, si yo quiero imprimir bordes, tengo que hacer esto. Entonces, miren lo que pasa. Entonces, archivo, imprimir. Voy a quitar estas líneas azules. Y vea que se vea así, ¿sí ven? Esto es lo bacano de crear una tabla. Entonces, cuando se imprime va a quedar exactamente igual. Listo. Entonces, me devuelvo. Y... Sigamos insertando datos a canto. Entonces, digamos... Cualquier apellido. Digamos, carrera 45. Número... 23. 123. Digamos que le vendimos el 2 de febrero. Del 2017. Y le vamos a cobrar en 15 días. Entonces, ¿cuál es la idea del Excel? La idea es que esto nos ayude. En vez de estar uno haciendo cálculo. Bueno, entonces, si le vendí el 2. Entonces, cuando le toca cobrar. Entonces, más 15 días. Entonces, sería el... Al 17 de febrero. Pero... Sí, que sumar 15 días es muy sencillo para uno en la mente. Pero la idea es que el Excel le ayude a no hacer cálculos raros. O que así sea muy fácil. Él lo haga automáticamente. Entonces, vamos a mirar algo aquí de una fórmula. Sin embargo, esto no es del tema de las tablas. Pero lo vamos a mirar para que miremos más adelante qué es lo que se nos viene con los cálculos. Para que vean la utilidad de eso. Entonces, le doy doble clic, ¿cierto? Y le digo igual. Entonces, si le vendían los de febrero. Entonces, le digo... Más 15 días. Entonces, miren. Escribo igual. Y escribo la celda que voy a sumarle 15 días. En este caso son 15 días. Entonces, miren que yo le doy clic a la celda en mis igual de 3. ¿Cómo que de 3? O sea, es lo que está en la columna de fila 3. O sea, este dato. 2 de febrero del 2017. Más. Me digo 15. ¿Listo? Esto para las fechas funciona tal como si fuéramos a sumar, digamos, 2 más 1. Entonces, ¿cómo decirle? Digamos que acá está escrito un 2 más 1. Entonces, él va a decir igual 3. En este caso, miren lo que va a decir. Y termina editándolo presionando la tecla Enter. Y miren lo que pasa. Él automáticamente dice, ah, usted tiene que cobrarle el 17 de febrero del 2017. Listo. Esto lo bacano es que él mismo haga los cálculos. Que yo no tenga que estarme matando. Así sea con cálculos de 15 días. No importa. Pero esto lo ven. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en las observaciones vamos a darle clic a esta celda de arriba. Le vamos a dar copiar. Clic secundario y copiar. Listo. Sabe que queda así como en líneas, como partiditas. Pues queda así como punteado. Y en la celda de abajo, clic secundario, pegar. Miren que aquí hay unas opciones de pegado. Que esto después las vemos casi todas. Pero se utiliza esta primerita. Listo. Miren que ley lo pega. ¿Por qué hicimos esto? Porque miren que si yo estoy, digamos, en la de abajo. Y digo, ah, este me compró. Me compró. Me compró. Digamos, una camiseta. Referencia 004. Me compró otro reloj. Casio, digamos, referencia 005. Y me compró unos dulces. Variados. Digamos. Esto lo doy Enter. Mire que si yo aquí le digo que la otra persona que está en esta fila 4 no compró. Entonces mire qué pasa. Esto se me, cierto, se me pierde. Entonces yo utilizo copiar, pegar la de arriba. Cierto. Y simplemente, digamos, esto no compró lo mismo que el de arriba. Simplemente ya después acá llego. Y edito. Entonces, doble clic. Con clic sostenido. El clic sostenido. Borro todo. Entonces compra de. Entonces, ah, este señor. Perdón. Este señor me compró. Digamos, un bolso. Referencia 009. Listo. Como es que el 0 me compró eso. Lo doy Enter. Lo ajusta. Y, este, digamos que tampoco me pago. Listo. Entonces, qué pasa en este caso. Entonces, como yo ya escribí eso. Yo voy a hacer lo siguiente. Otro truco de Excel. Es que. Selecciono una celda. Que esté como yo la quiero. Y me vengo acá. Esta pestaña inicio. Me vengo acá donde está esta brocha. Aquí dice copiar el formato. Entonces le doy clic. Miren que me aparece como. Con esa. Con esa cruz más gruesa ahí. Como en esa brocha. Y le doy clic a la celda. Y yo quiero que quede el formato. Entonces, miren. Uy. Quede igual. No tengo que pese. Si quisiera lo voy a ajustar texto. Pero. Me gusta más como utilizar. Para copiar el formato del que ya está. Entonces, qué vamos a hacer. Para que toda esa columna de F. Quede así con ese formato ajustado. Entonces, yo le doy clic. A esta primerita que fue la que yo ajusté. La selecciono. Y. Me vengo acá encima de la F. Y él ya me crea el formato de ahí. Hacia abajo. Listo. Entonces. Él inclusive me crea. Como. Los bordes de una vez. Por eso no importa. Igual nosotros vamos a. A llenar eso de bordes. Digamos que aquí esta otra persona. Digamos que se llama Camilo. Pérez. Dirección. Bueno. Copiamos esta dirección. Entonces yo le doy copiar. Cierto. Digamos que esto le vendió el 3 de febrero. Ese señor también le vendió en 15 días. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ventaja? Otra de las ventajas de Excel. Pues. Yo tendría que estar escribiendo siempre es. Este. La fecha. Más. 15 días. Cierto. Pero la ventaja. Es que el Excel. Permite hacer una cosa una vez. Así como el. Como el. Como el formato que hicimos en estas celdas. Aquí. De la F. De toda la columna de F. Pues. También va a permitir hacer algo muy parecido. Con las fórmulas. Entonces yo simplemente. Vengo donde está la fórmula que yo quiero. Que es en la E3. Y miren que. La celda. Tiene como un puntico verde. Que eso lo que va a indicar. Es que si yo me paro en ese puntico. Me voy a mostrar otra flecha así. Pero miren que este si no tiene. Como flechas hacia la izquierda. Esa es la derecha. Esto simplemente es. Que me dice. Ya usted. Lo puede. Lo puede hacer como quiera. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia un lado. Hacia el otro. Entonces yo lo que quiero es copiarme. Como esa fórmula. Entonces le doy click. Donde está esa flechita. Y lo bajo. Miren. Yo lo que quiero decir con esto. Es que toda esta área. Que esté como en ese bordecito verde. Tenga esa fórmula. Entonces digamos que yo lo voy a tirar hasta acá. Entonces miren. Me dice automáticamente. Usted tiene que cobrarle a esa persona. El 18 de febrero. O sea lo mismo que estamos mirando acá arriba. O sea la fórmula. Si yo le doy click acá arriba. Me dice. Ah bueno. La fecha anterior. O sea la fecha de la columna. Una de 4. Más 15 de días. Enter. Entonces 18 de febrero. Y él me las pone acá también. ¿Por qué me pone esto? Porque como acá no hay nada. Él asume que es 1. Entonces dice. Ah tiene que cobrar el 15 de enero. Pero no sé de cuál año. Entonces no importa. No importa que quede así. Listo. Y si pagó o no. Pues listo. No pagó. Entonces que pasa. Miren que. Le doy archivo imprimir. Miren como quedó esto. Esto como con los bordellitos. Esto por acá no. Esto por acá como que tampoco. Entonces listo. Eso no importa. Entonces que vamos a hacer. Vamos a correr. Desde nombres. Cierto. Recuerden. Clic. Y arrastramos. La columna G. Y vamos a decir. Digamos que todo esto tenga el borde. Listo. Lo puse el borde. Aquí voy a imprimir. Y miren como queda. Listo. Esto es crear una tabla. Realmente esto que yo puse aquí. Pues como de las fórmulas. Y eso es como para mostrarte. Más adelante. Que es lo que se viene con las fórmulas. Por qué es tan útil el Excel. Que esto es la gran ventaja. Es decir. Que yo pueda hacer cálculos fácilmente. Que el Excel sea más como una ayuda. Para yo poder ir trabajando tranquilo. Que yo no sé si no. Digamos acá poner todas las fechas de venta. Y él me calcule automáticamente la fecha de cobro. Cierto. En este caso. Pues son 15 días muy fáciles. Por si eran 45, 35, 25 días. 20 días. Pero estoy con estar calculando. Una por una. Una por una. Y no. Que el Excel lo haga. Esa es la ventaja. Eso es lo que nosotros debemos entender. Que estas herramientas. Trabajen más para nosotros. Que uno está le dando todos los datos. Y para eso están construidas estas herramientas. Para que hagan eso. Y también más que hacer este formato de acá. Es como te decía. Entonces. Es mirar. Que tú puedes organizar tus datos. Como en estos bordecitos. Mira que si yo me voy hacia abajo. Pues sí. Aquí también quedó como digamos un poco. Medio feíto esto. Pero. Simplemente es para que veas. Que los bordes. Nos ayudan como a ver. Vuelvo y me vengo a Carchi. Imprimir nos ayudan como a ver. La información bien ordenada. Inclusive mira que él. Nota de imprimir. Eso que se ve ahí feíto. Y ahí. De esta columna de observación. Que hacia abajo. Está completamente. Llena de esas celdas. En bordes. ¿No? Mira que el Excel es muy inteligente. Él dice. Ahí no hay nada. No tiene sentido que yo imprima eso. Entonces. Esto es lo que te quería mostrar. Cómo crear una tabla. O sea. Darle los bordecitos. Más que organizar eso. ¿Y para qué? Pues para que veas. Que cuando lo vas a imprimir. Pues que el objetivo también hace. Es imprimir este listado. Y yo me acordame a mis clientes. Entonces mirará. Si no me acobro. Si me acobro. No me acobro. Y que tú ya después. Más adelante. Empieces a actualizar esto. Bueno. Fui donde este señor. El día 17 de febrero. Listo. Recuerda darle en este botoncito de guardar. Para que él tome los cambios. Y que tú puedas cerrar tu archivo. Digamos. Vuelvelo a abrir. Doble clic. ¿Cierto? Y ahí queda. Así me pago. Listo. Bueno. Espero que este video te haya gustado. Que te haya servido bastante. Sé que pronto. Si estás empezando con esto. Pronto. Dije cosas de pronto. Un poquito muy avanzadas. Pero recuerda. Que puedes retroceder el video. Volverlo a adelantar. Retrocederlo cuantas veces. Sea necesario. Y si. De pronto hice algo muy rápido. Y te quedó duda. Escríbeme ahí. Déjame tu comentario. Que yo con mucho gusto. Te responderé. Recuerda seguirme. En Twitter. Y no olvides suscribirte. Que eso es muy bien. No olvides suscribirte. 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 Gracias por ver el video.